Aseguran hay mejor control con las rentadoras para evitar renta de vehículos a gente inexperta. El subdirector de tránsito en la isla, Domingo Vivas Osorio, dijo que en últimas fechas la mayoría de las rentadoras han entendido esta situación. Sin embargo, faltan algunos cuantos que siguen con estas malas prácticas. Tenemos las instrucciones precisas de nuestro señor presidente municipal y de nuestro señor director que estamos siguiendo al pie de la letra. Ustedes lo pueden palpar ahorita en estos meses que hemos bajado demasiado en problemas de accidentes. No nos felicitamos nosotros mismos. Yo felicito a esas personas, a las rentadoras, a las cuales nos hemos acercado a varias de ellas. Hemos platicado con ellos y aquí tenemos los resultados. Hasta ahorita, hasta ahorita ellos están cooperando con nosotros. Nosotros, a mí puede ver en la transversal, sur y eso. Estamos pendientes, no crean que para hacer una boleta, para indicarle a la persona que le baje un poquito. Si vienen rápido, si vienen bastante, pues si es turista, apoyarlos también. Pero yo pido, y así como nos está apoyando una rentadora, que las otras nos apoyen. No podemos llegar en un día o dos días a todas ellas, no podemos platicar. Pero que el mensaje se lo manden ustedes mismos a ellos, que nos apoyen. Bendito sea Dios, estamos saliendo bien, bien hasta ahorita. Repito, hemos bajado demasiado los accidentes y queremos seguir, queremos borrar ese uno a cualquier lugar. Les voy a decir que sí, porque no podemos controlar todo en un día, ¿no? Pero controlado, tampoco le puedo decir 100%, pero sí estamos trabajando muy bien con ellos hasta ahorita. A sí mismo, Viva Sosorio, habló de las sanciones que se aplican para las rentadoras que hagan caso omiso a la indicación de rentar un vehículo a gente sin la licencia de manejo. Acuérdate que hay un artículo, el artículo 27, que ampara al turista. Y ese artículo se le va a la rentadora, que está prohibido terminantemente rentar cualquier vehículo a cualquier persona que carezca de la licencia. El artículo es muy bajo, ¿no? Pero sí es ahí y se la hemos aplicado. No a mucho porque todo le ha llegado, como se dice, el 20 y se están poniendo las pilas. Pero sí, cualquier vehículo que tengamos un turista y no tiene la licencia, la boleta no recae sobre el turista, recae sobre la rentadora. Por otro lado, abundó sobre los casos de empresas que realizan tours en vehículos alrededor de la isla, que meses pasados causaban problemas viales. Te vuelvo a repetir, tenemos un señor presidente municipal, un señor director que está pendiente de todo esto. Nos hemos reunido con ellos aquí en la policía, aquí en la oficina, y ellos están cooperando igual. Claro, vuelvo a repetir, puede ser que se nos vaya alguno, pero yo pido por medio de una llamada telefónica, no den nombre, pero tampoco nos vaya a hacer falsa alarma. Nosotros nos vamos a acercar y platicamos con ellos. La solución importante es platicar con los gerentes encargados. Y ellos son unas personas muy conscientes, y como se dice, han entrado en el aro, han analizado todo, y hasta ahorita no tenemos, repito, ningún problema. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.